¿Y ya sabes cómo llegar a nuestras tiendas en el Centro Comercial Espreso Chacaito? Aquí te lo vamos a enseñar, así que vente con nosotros, rápido. Centro Comercial Espreso Chacaito, donde tenemos dos sedes para ustedes y van a poder encontrar todo lo que necesitan para su hogar y también para Simple TV. Acompáñame, acompáñame, acompáñame que ya estamos por llegar. ¡Ya vas, ya vas! ¡Hola! ¿Cómo están? Ya estamos próximos a llegar a nuestra primera tienda aquí en el Centro Comercial. ¡Ay, casi que me caigo! Falta poco. Tenemos dos tiendas, recuerden, aquí en el Centro Comercial. Una en el nivel mezanina y otra en el piso 2. Aquí les vamos a presentar nuestra primera tienda en el Centro Comercial. Bienvenidos. Todo lo que ustedes deseen lo pueden encontrar aquí en Credinport, donde lo van a atender. Mira, estos chicos. Ajá, Diary. Y también Jairo. Hola. Todo lo que necesiten. Si necesitan, si necesitan un router, necesitan un modem, necesitan Simple TV, necesitan comprar financiado. Mira quién también tenemos aquí. Mira quién también tenemos aquí. A la medida de cashea, porque todo lo que ves en la tienda te lo puedes llevar financiado con cashea. Ya saben, vamos ahora a la tienda más grande. Síganme, síganme en el piso 2. Por aquí, por aquí, por aquí. Estamos aquí en el piso 2, donde van a poder encontrar, miren, todo lo que quieran en electrodomésticos en nuestra tienda. Credinport. Credinport. Ya saben, vamos a hacer un recorrido sencillito aquí por la tienda. Aquí están estos chicos que nos van a ayudar. Bienvenidos, vengan, vengan. Adelante. Tenemos de todo lo que ustedes andan buscando. Lavadoras, neveras ejecutivas, cocinas. Vengan por aquí, miren. Tenemos una línea completa de neveras para todas esas personas que andan buscando una neverita. Desde la más pequeña de 7 pies, a la de 9, a la de 11, a la de 12 y a la de 14. Y también tenemos por aquí, la vuelta, la vuelta, miren, los colchones que tanto nos han estado pidiendo. Tenemos ortopédicos, semiortopédicos, matrimoniales, individuales. Y vengan, 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 que todavía falta. Todo lo que andes buscando lo encuentras aquí, pero hay algo importantísimo que quiero decirles. Recuerden que nuestro delivery es totalmente gratis aquí en Caracas, Guarenas, Guatires, Valles del Tuy, Los Teques, La Guaira. Y también en Lestador Agua, en Maracay. Vengan y vengan, vengan, vengan. Miren lo que tenemos aquí. Congeladores, aires acondicionados, ventiladores, toda la línea de electrodomésticos pequeños, licuadoras Oster, licuadoras Salcar, todo lo que necesiten los pueden encontrar aquí. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba credinport. Sigan nuestro canal de YouTube que está buenísimo, arroba credinport.ve en YouTube. Tik Tok X. ¿Y qué más? ¿Qué más hay por ahí? Bueno, nuestra página web www.credinport.app Visítanos en el Centro Comercial Expreso Chacaito, nivel mezanina y nivel 2. Pues aquí estamos, te esperamos, delivery gratis, todo lo que necesiten. Te van a entender estos chicos, pero ya... Los esperamos. Ah, bueno, los esperamos, así que... ¡Chao!